Hola amigos, vamos a ver cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentaria por documento. Por favor suscríbete a nuestro canal, así podés comentar el video y dejarme todas las preguntas en los comentarios sobre a quiénes les corresponde la tarjeta alimentaria y cómo hacer para poder tramitar este subsidio. Vamos a conocer en este video cómo saber si me van a dar la tarjeta alimentaria para hijos e hijas hasta 14 años de edad con el número de DNI. Si cobras la asignación universal por hijo y tenés hijos hasta 14 años, tendrás la posibilidad de hacer una consulta para saber si te van a dar el plan social de ANSES. ¿Cómo averiguar si me dan la tarjeta alimentaria? Para poder saber si te van a dar la tarjeta alimentaria, tendrás que primero cumplir con los requisitos y hacer una consulta del padrón por DNI. En consecuencia, es muy importante tener todos tus datos personales en mi ANSES y en mi Argentina para recibir la tarjeta alimentaria, ya que se hace un cruce de datos en francés y AFIP para determinar si la persona cumple con los requisitos del programa. A continuación te vamos a explicar brevemente cómo saber si me corresponde la tarjeta alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Ir a la página web de alimentaria.argentina.wap.ar. Elegir dentro del menú la opción de padrón. Completar el formulario con el número de DNI. Hacer clic en consultar. El sistema te va a dar un resultado si estás anotado en el padrón con hijos hasta 14 años. ¿Cómo saber si me corresponde entonces la tarjeta alimentaria con mi número de DNI? Al ingresar al sitio web de desarrollo social, deberemos buscar en el menú principal la opción de tarjeta alimentar. Seleccionar la consulta de padrón. Tendremos que completar el formulario con el número de DNI. Verificar que el número de documento esté bien registrado y luego hacer clic en buscar. Podrás ver el resultado si te corresponde el beneficio social. ¿A quién le corresponde la tarjeta del gobierno? A mujeres sin empleo que cobran la Asignación Universal por Hijo. A las familias tendrán que tener hijos hasta 14 años de edad inclusive. Las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo que cobran la Asignación Universal por Embarazo. Y chicos con discapacidad sin límite de edad que cobran la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo hago para obtener esta tarjeta? Para obtener la tarjeta alimentaria, recuerden que no tendrán que completar ningún formulario, ya que la entrega se hace de manera automática con el cruce de datos. Es decir, que las familias que tengan hijos hasta 14 años de edad podrán recibir la tarjeta alimentaria siempre y cuando tengan actualizada toda la información personal en mi ANSES. Desde el sitio web de Desarrollo Social se notificó que el padrón está actualizado de la tarjeta alimentaria para que puedan consultar si les corresponde. En la descripción del video les estoy dejando el link para que puedan consultar el padrón con el número de documento de tu tarjeta alimentaria para saber si te corresponde o no este plan social. Si te quedó alguna pregunta, como siempre te invito por favor a que te suscribas a nuestro canal, así podés comentar el video y dejarme todas las preguntas en los comentarios. Muchísimas gracias a todos, saludos. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta, muchas gracias, adiós. ¡Suscríbete al canal!